¡Gracias! 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 Bueno, he visto por ahí por lo menos 15 personas negras en ese montaje de vídeo Bueno, aquí estamos en la ceremonia de los Oscars conocido también como la elección de los blancos Si ha nominado a una persona que presente esto no habría conseguido ese trabajo yo, ¿no? No estaría viendo a Neil Petscher ahora mismo en la academia ¿No es acaso la ceremonia más loca con toda esta polémica de que no ha habido ningún nominado negro? La gente dice ¡Ay, qué bocotear! ¡Chris, no deberías presentar! ¿Por qué son los desempleados los que te dicen que dejes de trabajar? Que no te presentes ¿No? Que tiene trabajo no te dicen que deje de trabajar He pensado, he pensado en no presentarme lo he pensado mucho pero me he dado cuenta ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Van a tener actores? ¿No van a alcanzar a los Oscars? Porque no presenté yo El último que necesito es perder poco trabajo y que presente Kevin ¡Ah! No necesito que pase esto Kevin, ahí está Kevin, hermano ¡Qué buenas pelis haces! Cada mes, ¿no? Los actores porno ni siquiera hacen películas tan rápidas como las tuyas ¿Por qué protestamos? Gran pregunta ¿Por qué en estos Oscars? ¿Por qué ahora? Octogésima octava edición de los Oscars, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda esta historia de que no hay nominados negros ha ocurrido por lo menos setenta y tantas veces antes ¿No? Ha pasado en los cincuenta en los sesenta igual en los sesenta Sidney hacía películas y estoy seguro de que no había ningún nominado negro a lo mejor en esos años y los negros no protestaban ¿Por qué? Pues porque teníamos cosas importantes con las que protestar con las que protestar en esa época ¿No? Cosas realmente serias Bueno nos violaban nos linchaban ¿Qué más me daba a mí quien fuera el que ganaba la mejor director de fotografía? Cuando claramente le cuelgas de un árbol le cuelgan de un árbol ¿Qué más te da quien ganar? El mejor corto Pero ¿Qué ha pasado este año? De repente ¿Qué ha pasado? La gente se ha vuelto loca Spike también todos Jane todos Will todos se han vuelto locos es como si Jane se ha vuelto loca enfadísima no voy a protestar Jane 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 ha boicoteado los Oscars es como si yo boicoteo las bragas de Rihanna no me han invitado no me han invitado tampoco declinaría esa invitación por cierto pero bueno no entiendo que todo el mundo está enfadado todo el mundo cabreado no hay imaginaciones cuéntale la verdad te cabrea no es justo no es justo haces una película tan buena no te nominan Will 20 millones por Wild Wild West tampoco era justo que le pagaran eso los Oscars van a ser un poquito diferentes este año las cosas van a ser un poco diferentes en Instagram este año en la sección memorial va a haber solamente negros que han sido asesinados a tiros por los policías pero no van al final si, 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 así es si quieres nominados negros cada año bueno pues tiene que haber categorías negras es lo que necesitas categorías para negros de momento no hay razones reales por las cuales no puede haber categorías para hombres grandes y mujeres en actuación porque hay categoría de hombres actor, actriz no tiene ningún sentido no tampoco es una prueba de de atletismo no no tiene que haber separación de sexos Robert The Needle nunca ha dicho bueno voy a frenar un poco mi actuación porque si no The Needle Strip me va a dar alcance no es así si quieres gente negra todos los años pues pon una categoría de negros como mejor amigo negro así es y el ganador para ser siempre Walter Sykes ha ganado su enésimo Oscar de negro bueno todo el mundo es consciente de este racismo en Hollywood ahora mismo pero vamos a ver hay que enfocarlo de la manera correcta no que Mark Cruz es es racismo racismo no es otro tipo de racismo yo estuve por ejemplo yo estuve por ejemplo en una ceremonia de beneficencia con el presidente Obama estaba ahí con todo Hollywood todos allí había cuatro negros yo quien más vamos a ver Quincy Jones Russell Simmons Russell Simmons bueno los de siempre los sospechosos habituales y bueno todo actor que no trabaja todo actor negro que no trabaja Kevin Hart no estaba allí vuelve a decir todos queremos hacer nuestra foto con el presidente y bueno es como un momento a solas con el presidente a todos estos escritores guionistas productores actores no contratan actores negros y son los blancos más simpáticos del mundo son liberales son progresistas sonríe efectivamente Hollywood es racista pues sí pues sí pero vamos a ver es a lo que te puedes acostumbrar Hollywood es racista con la hermandad y dices Ronda bueno nos gustas pero no eres realmente del gremio del colectivo de la universidad las cosas van a cambiar sin embargo tenemos un Rocky negro algunos le llaman Creed no yo le llamo el Rocky negro es una declaración increíble increíble porque Rocky se produce en un mundo en el cual los atletas blancos son tan buenos como los negros es una película de ciencia ficción la de Rocky realmente las cosas que ocurran a la guerra de las galaxias son más creíbles que las de Rocky hemos oído hablar de los actores de la polémica muchos desaires uno de los principales desaires mi principal actor favorito del mundo es Paul Giamatti Paul Giamatti estoy convencido de que es el principal más grande del mundo que ha hecho Paul Giamatti en los últimos años el año pasado 12 años de esclavitud hay negros este año no el año pasado se están cierrando la vida este año esto es muy raro muy extraño no hay ningún atleta que lo pueda hacer lo que quiero decir con esto es que no se trata de boicotear se trata de decir queremos oportunidades lo que los actores negros queremos es que nos den las mismas oportunidades que los blancos nada más nada menos y no solamente una vez no a Leo le da un papel excelente cada año año tras año papeles estupendos que pasa con los negros Jamie Foxx por ejemplo uno de los mejores actores del mundo es que Jamie Foxx efectivamente Jamie Foxx era tan bueno en Ray que fue al hospital y se enchufó al auténtico Ray Charles porque dijo no necesitamos a dos para qué no todo tiene que ver con el racismo otra cosa alguien me lo ha contado no tienes ya permiso para preguntar a las mujeres quien te viste no hay que preguntarle algo más algo más estoy fiel ahora bueno todo es machismo sexismo machismo bueno porque a los hombres no se les pregunta porque llevamos todo lo mismo todos llevamos exactamente la misma cosa George Clooney apareció con un smoking verde y con algo que te sale del culo pues la gente diría que esta que llevas George si bueno pues estos son los Oscars la ceremonia de los Oscars efectivamente gracias queréis diversidad tenemos diversidad y más grande g especialmente en el